Docentes aglutinados en el Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas, con apoyo del Bloque Plural de Lucha Social y Sindical, denunciaron que hay complicidad por parte del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación respecto al presunto despido injustificado de maestros del Tecnológico de Loreto, quienes aseguran han perdido su trabajo por caprichos de la directora del plantel. Mire, son cuatro trabajadores que de menos a más, el último fue un poquito más de tres años, luego dos años, ocho meses y así. Claro que sí, hubo una separación de sindicatos y cuando esos trabajadores se van al sindicato que ella no dirigía y no dirigía, que ella manipulaba, ella fue su enojo y fue el despido. Otro despido que fue, fue porque se vinieron tiempos completos, los cuales ella los quería atorgar por dedazo y se le pidió que se abriera expedientes para comprobar que el que tuviera más preparación, más antigüedad, fuera el que generara ese tiempo completo y eso han sido sus mereces. Asimismo afirmaron que existe hostigamiento a maestros de la sección 34 de la CENTE, por parte de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, ya que hay denuncias penales en contra de integrantes de la coordinadora y además se han visto ministeriales a las afueras de los domicilios de los docentes. Respecto a nuestros derechos sindicales, los pseudo líderes charros de la sección 34 interponen algunas denuncias, en algunos casos nos muestran una lista de varios compañeros maestros y maestras y amenazan con llevarnos a prisión. A los compañeros de Jerez, por ejemplo, los acosaron tanto que tuvieron que pagar una cantidad considerable para que se les permitiera encontrarse en libertad. Además denunciaron que la CEDUSAC ha cambiado maestros de un centro de trabajo a otro, sin justificación alguna, y que no se otorgan horas de trabajo a personal con más de 10 años de antigüedad, violentando los lineamientos y convocatorias. Me extienden en este formato único de personal con nombramiento definitivo y hoy al inicio del ciclo escolar nuevamente me remueven de centro de trabajo. Entonces, digo, no hay ley porque no respetan ni los documentos que ellos emiten, ni hay justicia para los que la merecemos. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó César Horta. Gracias por ver el video.